No te digo que no existen un santuario Fuimos a ver el piso y no va a soñar Fuimos a ver el niño que es un sabor Que lo digo una cristana, que lo digo un profesor Cuando vayas a Perero, lleva agua y el sabor Que lo digo una cristana, que lo sé que se cree Cuando vayas a Perero, lleva agua y el sabor Fuimos a ver el piso y no va a soñar Fuimos a ver el niño que es un sabor Que lo digo una cristana, que lo digo un profesor Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor Que lo digo una cristana, que lo digo un profesor Fuimos a ver el piso y no va a soñar Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor Fuimos a ver el niño que es un sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!